Por otro lado, el vicepresidente de la República, el candidato a la presidencia por el FMLN, visitó varias comunidades de la línea férrea en San Martín para regalar juguetes a los niños y celebrar a la vez el Día de los Reyes. Niños de al menos siete comunidades cercanas al predio del ex IRA en San Martín recibieron obsequios del vicepresidente de la República. El motivo de esta actividad es continuar haciendo uso del derecho de que tienen los niños a pasar una Navidad feliz, comenzar un año nuevo con esperanza y el derecho a recrearse y el derecho a divertirse. Salvador Sánchez Serén, candidato a la presidencia por el FMLN, confirmó que a cuatro semanas de las elecciones la campaña para convencer a los indecisos se intensificará a nivel nacional. Son más de 727 mil casas visitadas. La meta es llegar al millón, o sea que vamos a intensificar en más de 300 mil visitas casa por casa para ya no solo darle a conocer nuestro programa, sino garantizar que ese voto se comprometa. Sánchez Serén también visitó la comunidad primero de junio siempre en San Martín para celebrar con los niños el Día de Reyes. Walter Morán para Tele2.